¿Y te van a deportar? ¿Deportarme? Sí, no soy una inmigrante, soy de Canadá. Si hubiera una forma, cualquier cosa que pudiéramos hacer... Me gustaría contaros una cosa. Nos casamos. ¿Quién va a casarse? Tú y yo, tú y yo nos casamos. ¿Sí? Nosotros... Nos casamos. Nos casamos. ¿Este no es tu secretario? Asistente. Ejecutivo. En fin, Andrew y yo no éramos dos personas destinadas a enamorarse, pero ya veis, ocurrió. Sí. No. Tantas noches en la oficina, ferias del libro, ya sabéis. No. El trabajo, pasó lo que pasó. Algo pasó. Sí. ¿Y pasa? Nos resistimos, pero así que... ¿Está bien así? ¿Estáis contentos? Porque, bueno, nosotros lo estamos.